En este video hablamos de equipo de trabajo, cómo motivar a tu equipo de trabajo. Hay una frase que dice, vale más un equipo motivado que un equipo preparado. Mejor dicho, de nada te sirve tener óptimos elementos en tu equipo cuando no logras amalgamarlos, no logras que trabajen juntos bien para alcanzar objetivos importantes. Por este motivo, si eres un emprendedor, saber cómo motivar a tu equipo es un elemento indispensable. Antes de entrar en los 5 consejos, 5 estrategias que te aconsejo para motivar a tu equipo, analicemos cuáles son los 3 beneficios principales de tener un equipo motivado. Primer beneficio, un equipo motivado te hace vender más. Y a este beneficio valdría los pocos minutos que vas a tomarte en este video. Segundo, un equipo motivado da al cliente una experiencia de compra positiva, superlativa, en los diferentes aspectos. Y es otro gran beneficio. Y tercero, un buen equipo motivado te ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes esa rotación de personal constante. Tienes que buscar constantemente, no pierdes personas porque todos quieren entrar contigo. Entonces son 3 beneficios importantes en toda esta temática de la motivación para el equipo de trabajo. Ahora, la primera cosa que te aconsejo si quieres aprender a motivar a tu equipo es asegurarte que todos estén en el lugar correcto. ¿Qué significa eso? Significa que aparte esas personas que entran a trabajar contigo con roles específicos. Por ejemplo, el community manager sabes que te va a gestionar las redes sociales. Tendrás también, pero muchísimas otras personas satélites que hacen diferentes cosas en el negocio. Y podría parecerte una genialidad eso, tener personas que hacen 3, 4, 5, cubren 4, 5, 6 áreas. Y en realidad no. Es un desperdicio de tiempo. Por ese motivo es importante que aprendes a analizar a tu equipo, sobre todo esas personas satélites que no tienen un rol específico en el negocio. Identifique, sobre todo, cuáles son sus puntos de fuerza, en qué cosas son realmente válidas. Porque una persona que hace todo el día una cosa que sabe hacer y que la sabe hacer muy bien, te da resultados 10 veces más altos respecto a que haga cosas mediocres durante el día. Tienes que ser muy atento. Tienes que analizar los resultados en las diferentes áreas y verificar en qué cosas estas personas son mejores. De repente la puntabilidad. De repente la asistencia al cliente. De repente las respuestas al cliente. O de repente es una persona, identificas a una persona que es súper capaz en hablar haciendo videos. Puede convertirse en el rostro de tu empresa para hacer contenidos en Internet. Pero tienes que, esto digamos, no lo descubrirás nunca si no estás súper atento a qué cosas son, qué cosas son capaces de hacer las personas que trabajan conmigo. Y colocarlas en los puntos estratégicos. Lógicamente, no lo harás de la noche a la mañana, pero es un trabajo que tienes que hacer constantemente. La segunda cosa que te aconsejo es el de identificar realmente qué cosas están buscando las personas que trabajan contigo. Lo que te quiero decir es que podrías pensar que quien trabaja contigo lo hace solamente por una cuestión de dinero. Y es un error garrafal esto. Lógico que el dinero es importante, pero una vez que se pasa el tema del dinero, hay otras palancas emocionales que hacen que las personas trabajen contigo. Identificar cuáles son esos motivadores más profundos es, digamos, una de esas cualidades que tú como emprendedor tienes que desarrollar. Tienes que saber que muchas personas, por ejemplo, trabajan con o van a trabajar en empresas, en negocios, porque quieren aprender. Quieren aprender el manejo de ese tipo de negocio. No necesariamente porque te quieran robar el negocio, porque quieran hacerte competencia. No, es porque de repente son apasionadas de ese rubro, de ese sector. Y quieren saber más. Y son personas que valen mucho en realidad, porque si las formas constantemente, le das la información correcta, les haces aprender, puede convertirse mañana en tu brazo derecho, puede convertirse de repente en tu futuro socio. Hay otras personas, por ejemplo, que están allí porque están buscando un lugar donde establecer relaciones, amistades. Están buscando un grupo en el cual sentirse parte de algo. Dan una gran importancia al grupo. Perfecto. Entonces, si tú identificas qué cosa quieren estas personas, otras, lógicamente, querrán solamente dinero. No hay nada de malo. Pero si tú sabes qué cosa quieren estas personas, sabes cuál es el botón correcto para que hagan algo por ti o para que den el 10% más, el 20% más, el 200% más. Entonces, conocer cuáles son los motivadores principales de las personas que trabajan contigo es otro elemento indispensable, muy fino, que solo pocos emprendedores saben hacer. Tres, dales autonomía. ¿Qué significa? Que no hay peor cosa. Y espero que no, no siento que eres tú, pero noto que muchísimas veces el emprendedor tiene la manía del control y quiere saber en todo de qué cosas están haciendo las personas en cada preciso momento. Parece en Amazon, que le ponen hasta una pulsera a las personas que trabajan dentro de esas fábricas de Amazon para contarles cuántos pasos hacen. No estoy exagerando. No es el caso. Lo que te quiero decir es que si quieres que tu equipo trabaje súper motivado, tienes que darles espacio, darles confianza. Tienes que alzar la barrera de la tolerancia, también de la equivocación. Tienes que motivar e incentivar constantemente que estas personas tengan la libertad de poder moverse, experimentar, probar. ¿Por qué? Porque no siempre estarás tú allí. Entonces, tu equipo tiene que soportarte. No tienes que ser el controlador. Tienes que simplemente ser el entrenador de un grupo de personas que, pero una vez que salen a trabajar, trabajan en tu equipo, lógicamente en tu negocio, darle el espacio y la confianza necesaria. No hay nada de peor que un colaborador que se sienta asfixiado por alguien que los controla constantemente. Y no da. Producirá el 20, el 30 por ciento de lo que podría producir o hacer en tu emprendimiento. Entonces, dales espacio. Cuatro, diles con claridad qué te esperas de ellos. Puede parecerte descontado, pero muchas veces de repente formamos un grupo o contratamos a alguien y no le decimos con precisión qué cosa queremos de esta persona. ¿Cuál es el objetivo que nos esperamos? ¿Qué resultados queremos de esta persona? No le ponemos algún factor, algún dato, algún número para poder verificar si está o no está haciendo un buen trabajo. Lógicamente, cuando no podemos, digamos, poner un objetivo a nuestro colaborador, podría ser, por ejemplo, y esto espero que no sea tu caso, podría ser, por ejemplo, el hecho de que no conoces esa área, ¿no? Y ese es un gran problema. Y es por eso que les digo siempre, emprendedores, ustedes, cualquier sea vuestra industria, tienen que tener un conocimiento horizontal un poco de todo. Ejemplo, contrato a una persona para que me gestione las redes sociales. Ok, pero si yo no sé un pepino de cómo se hacen publicidades, cómo se hacen anuncios, no sé nada de nada, ¿cómo voy a controlar que haces un buen trabajo? Es un gran error esto. Nunca se delega algo si no tienes un mínimo de conocimiento. Un conocimiento horizontal tienes que tenerlo siempre. A propósito, en febrero, a fines de febrero, lanzamos el curso Facebook Revolution, el curso de Facebook más completo de toda América Latina. Mantente conectada con la página si quieres acceder a esta súper oferta. A fines de febrero. Por eso es importantísimo que tengas un conocimiento general de todas las áreas de tu equipo. Será difícil que puedas establecer objetivos con todas las personas de tu equipo. Y si las personas no tienen objetivos que alcanzar, ese es el gran problema. No dan el 100% porque no les está dando una dirección. Hay una frase que dice no hay viento favorable para el para el capitán que no sabe a qué puerto está yendo. Muy importante establecer objetivos y hablar constantemente con el equipo para explicarle qué cosas nos esperamos de estas personas. Número 5. Dales todas las herramientas necesarias. Ese también es otro aspecto indispensable. Aquí te quiero dar también una frase. La frase es que el emprendedor exitoso es aquel emprendedor que se asume la completa responsabilidad de los resultados de su equipo de trabajo. Qué te quiero decir es que cuando nuestro equipo no da los resultados que estamos esperando, podrían ser o podríamos pensar que la causa sea que ellos no quieran trabajar. El emprendedor que tiene una visión a largo plazo se prende siempre a la responsabilidad y se toma un concepto y se lo hace propio. El concepto es este. Cada persona hace el máximo que puede con las herramientas que tiene. Si tu equipo o alguien de tu equipo no está trabajando bien, muy probable es porque no le has creado las condiciones, no tiene el espacio necesario, las herramientas, la tecnología o los software necesarios para que haga el objetivo o cumpla el resultado que tú te esperas de ellos. Es muy importante que cada vez que alguien no cumple un objetivo, antes de resondrarlo, antes de apabullarlo, no antes de hacerlo sentir innecesario, hacerlo sentir mal, te hagas un examen de conciencia, verifiques que esta persona tiene todas las condiciones ambientales, tecnológicos, para que alcance ese objetivo supremo. Son cinco estrategias simples, pero que aplicadas correctamente puede hacer que tu equipo de trabajo transforme sus resultados rápidamente. Aplícalos lo antes posible. Esperando que este pequeño video te sea útil, te mando un fuerte abrazo y te voy a visitar el próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing para emprendedores. Si no me conoces, soy Arturo Vera, soy un emprendedor peruano que vive hace negocios en Italia, en Europa principalmente, y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través del marketing. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.